Así comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, bendecida tarde, bendecido día, bendecida noche, según en el momento que usted nos va a sintonizar a través de YouTube, pero en este momento estamos en vivo y en directo a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy estamos contentos, felices, alegres y es que cuando vamos a hablar de Dios, cuando queremos transmitir su palabra, cuando queremos comentarles la palabra de Cristo Jesús desde cualquiera de los reglones en el cual nos encontremos para animar al prójimo. De eso se trata. Tenemos que aprender de la palabra de Cristo Jesús para poder ir por todo el mundo. Muchas veces no entendemos o no entendíamos cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles vayan por todo el mundo y prediquen, pregonen el Evangelio. La palabra, mi palabra, la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios y se trata de que esa tarea la tenemos que hacer nosotros todos en la vida religiosa, en la vida laical, en la vida de cualquier ser humano. Es que tenemos que estar pendientes de servir, de trabajar para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Hay que olvidarnos de horóscopos, hay que olvidarnos de supersticiones, hay que olvidarnos de que si paso por debajo de la escalera, hay que olvidarnos de que si se me apareció un gato negro y hay que olvidarnos de que si se partió el espejo, que son siete años, hay que olvidarse de todo eso. Hay que olvidarnos de que voy a esperar qué me dice el horóscopo hoy, que por cierto da una tristeza ver cómo los canales nacionales le dedican una hora a lo que prácticamente lo podríamos comparar con el relleno de San Josecito. El que lo entendió, lo entendió. Lo que vemos ahí es igualito. Lo comparamos, lo que sale de esos horóscopos, lo podemos llevar igualito. En un costado están los horóscopos con todas las cosas que dice esa gente y en el otro lado vemos el relleno de San Josecito. Igualito se unen los dos y formarían una hermandad, pero por supuesto para la oscuridad. Hoy celebramos este día importante. Me acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. Buenas tardes, señora Zayda. La señora Zayda le desea a todos buenas tardes, bendecida tarde. Quienes habla René Silva. Vamos a estar durante una hora en Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús y del Espíritu Santo. Antes de venir para acá, justo para eso lo debemos hacer hasta cuando vamos a meditar el Santo Rosario, cuando vamos a orar, cuando vamos a predicar, cuando vamos a ir a llevar la palabra de Cristo Jesús a cualquier rincón del mundo. Lo primero que tenemos es que pedirle inspiración a Dios, pedirle inspiración al Espíritu Santo, porque no podemos tomar la palabra de Dios como cualquier cosa, como el que va al mercado. Señora, deme un kilo de papa y me da dos kilos de tomate. No, la palabra de Dios es algo más hermoso, es precioso y qué bueno cuando se la podemos llevar y compartir a tantas personas que en este momento están pasando por situación difícil, por esto de la pandemia, porque están enfermos, porque han perdido algún ser querido, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo comprar los alimentos, porque no tienen para la medicina, ni siquiera para la más básica. A veces valga la cuña, ni siquiera para comprarse un Alka-Seltzer. Así de sencillo. Entonces tenemos nosotros que ir y decirle a esa persona que está caída, que está tirada en el piso, desanimada, levántate y yo lo ayudo a levantar. No, pásale por encima. No, decirle levántese. Está el Rey de Reyes, el Señor de señores. Tenga fe que ese problema, esa situación que usted tiene en este momento, se le va a solucionar, se va a acabar, porque para Dios no hay nada imposible. Solo que tenemos que orar, pero orar con fe, orar con devoción, decirle a Cristo Jesús, Señor, yo soy un pecador, yo he estado cometiendo tal falta. Y decir, yo la voy a cortar desde hoy de raíz. Y quiero comenzar a seguir tu camino. Quiero comenzar a seguirte a ti, porque tú eres el único Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Tú lo eres todo. Más nadie, Señor. Más nadie en el mundo, ni hombre, ni mujer, se puede comparar contigo, Dios. Y yo quiero trabajar para tu viña. Quiero que me cuentes entre tus hijos, entre tus predilectos. Quiero que algún día tener el honor de que me llames por mi nombre, Señor. Pero yo quiero trabajar solamente para ti. Anímame, dame fuerzas y no deje que la oscuridad en ningún momento me desanime. Hoy celebramos un día muy importante. Los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Quizás mucha gente dirá, ah, pero eso de los ángeles, los arcángeles, eso quién sabe quién lo inventó. Eso seguro que fue, no sé, el padre tal o monseñor tal o no. La palabra desde los comienzos. ¿Quién fue que se le apareció a la Virgen María? San Gabriel, el arcángel San Gabriel. ¿Quién fue el que se le apareció a San José? Cuando San José estaba dispuesto, callado y dejó a la Virgen, se apareció el ángel y le dijo, María, por obra y gracia del Espíritu Santo, va a dar a luz al que llamaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. De San Miguel hay un punto muy importante y yo quiero que dentro ya se preparen y usted en sus casas deje que penetre esta canción por completo en su oficina, en su vehículo. Pero vamos a pedirle al arcángel San Miguel de manera especial que limpie a nuestra querida patria venezuela de tanta oscuridad, de tanta gente que vive alterando la balanza, de tanta gente que vive creyendo en la hechicería, en la brujería y haciendo toda esa cantidad de rituales. Que con este tema nuestra Venezuela quede liberada desde hoy y para siempre de toda oscuridad. Vamos a escuchar el tema que lleva a San Miguel Arcángel. Sube el volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy estamos en esta importante celebración no solo de nuestra iglesia católica, sino del mundo entero. Y es que los arcángeles son las personas más allegadas a Cristo Jesús, son quienes Él ha colocado para que nos cuiden, nos protejan y para que nos bendigan y nos ayuden a superar cualquiera de esos obstáculos, bien sea de sanación, de salud, de anunciación de peligros. Y en este caso hoy, como lo decía anteriormente, le pedimos a San Miguel Arcángel que libere a nuestra querida patria Venezuela de esa oscuridad que a veces nosotros mismos también somos cómplices porque le damos más importancia a las cosas del mundo, le damos más importancia a lo malo, lo promulgamos, nos vamos por todos los rincones a darle la importancia que no se merece, por supuesto. Y Dios que es nuestro creador y que como primer mandamiento nos dejó amarle por sobre todas las cosas, nosotros ya lo llevamos como de número 20 porque amamos, el dinero, la fornicación, las cosas fáciles, la prostitución, la hechicería, la brujería, las cosas que son de la oscuridad. Y cuando nosotros desde el primer día que vamos a un lugar a que nos lean las cartas, a que nos fumen el tabaco, a que nos digan que supuestamente me van a solucionar los problemas hasta de pareja o de cosas de que me están haciendo de que no sé qué más, pues simplemente le estamos diciendo a Dios que no lo reconocemos a Él como nuestro Rey de Reyes. Así de sencillo. Y lo bravo es que cuando llegamos a esos lugares de oscuridad nos dejamos confundir aún más porque lo primero que nos hacen ver es tranquila, tranquilo, que esto es de Dios y vemos ahí alguna imagen, imágenes preparadas por supuesto por la oscuridad y nos confunden. Ah, pero aquí está Dios y resulta que es simplemente para terminar de llevarnos hacia la oscuridad. Así que mucho cuidado con todo eso y más en este momento que estamos pasando donde las cosas se nos han colocado complicadas y donde debemos orar los unos por los otros, pero orar mucho y hay que ver lo difícil que es estar pasando por esta situación del COVID en un hospital, en una clínica, en un dispensario, medicatura o estar en la casa, en nuestra propia casa pasando por esta situación difícil. Gracias a Dios nosotros de momento el Santísimo Sacramento del altar y el Sagrado Corazón de Jesús, yo le doy las gracias a ellos porque de honestidad si a mí me hubiese tocado de hace tiempo no estaría aquí hace un buen rato. Pero yo tengo mucha fe en el Santísimo Sacramento del altar desde siempre y como siempre lo comento que no lo he dicho, recuerdo a mis formadores espirituales, a Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio, que me enseñaron ese amor, esa pasión y todo lo que tiene que ver con el Santísimo Sacramento del altar y quizás, o así fue, como Cristo Jesús un día me dijeron, usted se tiene que ir por todo el mundo a predicarle y a decirle a todo el mundo que Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía está vivo, que el Santísimo Sacramento del altar es quien nos va a salvar y nos va a rescatar de cualquiera de las situaciones que estemos pasando. Y es que exactamente eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos viviendo un momento de batalla, o sea, no podemos ir nosotros solos, tenemos que ir con nuestros padrinos, con el Santísimo Sacramento del altar y el Sagrado Corazón de Jesús y por supuesto el Espíritu Santo. Y le pedimos también a los Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael que nos acompañen. Y por supuesto vamos a derrotar cualquier enfermedad, vamos a derrotar cualquier cosa extraña, negativa, mala que se esté planificando contra quien sea, especialmente contra nuestra querida patria Venezuela. Por eso le digo que cuando usted se despierte a las 2, 3, 4 de la mañana, de la madrugada, por supuesto que se levantó a tomar agua o al baño, pues dedíquele un minuto, solo un minuto, arrodíllese en su habitación y hable con Cristo Jesús y dígale Señor, quiero que borres cualquier tipo de oscuridad, de maldad que se esté planificando en este momento en nuestra querida patria Venezuela. Es que nosotros no hemos usado las armas, nos quedamos pensando que lanzando una piedra, con eso es que vamos a derrotar a la oscuridad. No, la oscuridad y todo lo malo se vence con algo importante, con la oración. Por cierto, pendiente porque el próximo miércoles les voy a dar el teléfono para hablar con Dios. Vamos a disfrutar de este hermoso tema y ven, ven Espíritu Santo, ven a Venezuela, ven a San Cristóbal, al Táchira, ven al hospital, a las clínicas, los dispensarios y a todas las casas donde hay algún hermano o hermana enfermo. Ven Espíritu Santo. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Yo les decía hace rato porque es que tenemos siempre todo lo que se refiera en su apostolado, sacerdotal, religiosa, como laico, comprometido, en cualquiera de los grupos de apostolado que usted hermana y hermano tenga, incluidas las cofradías del Santísimo Sacramento del Altar, la Legión de María para las Horas Santas, siempre antes de cualquier actividad que nosotros vayamos a iniciar, que tenga que ver con Cristo Jesús, tenemos que orar antes, pedirle inspiración. Y si les cuento, porque hay que ser honestos, la semana pasada se nos fue a mitad del programa La Electricidad, que no hay que decir La Luz, porque La Luz, no puede volver a repetir, me quitaron la luz, no tengo luz, es que ya no tengo luz ni nada por el estilo, porque La Luz de Cristo Jesús nunca nadie nos la va a poder quitar. Que nos quitan La Electricidad, bueno, esa es harina de otro costal. Quiero que entiendan y que le cambiemos el chit a la vida en ese sentido. A veces usamos palabras que nada tienen que ver con las cosas buenas y las confundimos y hacemos como decimos a veces un arroz con mango. Tengo en línea a mi buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien nos va a contar hoy una hermosa historia. De paso, se trata de la iglesia donde yo me formé espiritualmente, donde estuvo Monseñor Méndez Mocada, el siervo Don Lucio, el padre José Lucio, y muchos sacerdotes de nuestra diócesis de San Cristóbal. Buenas tardes, mi estimado profesor, doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández. Hola, René, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto volver a conversar con usted. Un saludo a la señora Saide y a todos los siguientes de Radio Natividad. Muchas gracias, señor. Como usted lo ha dicho, vamos a hacer unas consideraciones muy breves para hacer varios programas sobre la iglesia de la ermita, como le decimos, o el templo de San Juan Bautista allí en esta localidad. Debo decir, en primer lugar, que el 14 de septiembre de 1856, estamos hablando de hace 165 años, el obispo de Mérida, Juan Hilario Bocet, jurisdicción a la cual pertenecía San Cristóbal, estamos hablando de los tiempos en que ni siquiera existía la diócesis de San Cristóbal, colocó y bendijo la primera piedra del templo. Él bendijo la cruz que se colocaría en el altar mayor. Y hace acto asistió, entre otros, el gobernador de la recién nacida provincia de Táchira, Pascual Casanova. Nosotros nos separamos de Mérida en 1856 en lo político. Y en 1856 viene a San Cristóbal el obispo de Mérida, Juan Hilario Bocet, que coloca esa primera piedra. Ahora, ese templo había sido iniciado en 1854 por empeño del presbítero Manuel María Luzardo, quien fue un valioso zuliano que vivió acá en San Cristóbal. Allí, precisamente, en la oficina del cura párroco de la ermita, está el retrato de Manuel María Luzardo, que es el nombre que lleva al ancianato padre Luzardo. Padre Luzardo. Luzardo, además, fue presidente del Consejo Municipal de San Cristóbal. Fue sacerdote, pero era un hombre vinculado a la política. Y es el que funda el asilo de ancianos, y es el que funda el Hospital de Dios, allí en esos terrenos, frente al actual traqui, en la séptima avenida. Bueno, pues Manuel María Luzardo demolió una pequeña ermita que Juan Carrero, fundador de la aldea Pueblo Nuevo, había levantado. Por eso le decimos la ermita, porque fue una pequeña ermita, una pequeña capilla, un sitio para la oración, que ese señor llamado Juan Carrero había establecido en ese mismo sitio. Esa ermita estaba ubicada en un sitio que se llamaba el Valle de la Florida. Según Sixto Sánchez Quintero, estaba ubicada entre el pueblo de indios Los Bichuta y la Villa de San Cristóbal. La Bichuta es aproximadamente allí un poquito al norte de la redoma del educador en la avenida Libertador. Entonces, entre donde vivían Los Bichuta y lo que es hoy día la ermita, estaba el Valle de la Florida. Allí levantó Manuel María Luzardo, le dio el nombre de la ermita a un pequeño cacerío, situado a unos centenares de metros a la redonda de la capilla donde se veneraba a San Juan Bautista. Esa segunda capilla o ermita se derrumbó en el terremoto de 1875, el terremoto de Cúcuta. Sí, señor. Y Luzardo emprendió la construcción del templo que hoy conocemos y del Hospital San Juan de Dios, que es el primer hospital que tuvo San Cristóbal, que es allí en esos terrenos municipales frente a Traqui. Allí se levantaría el asilo que hoy lleva su nombre. La iglesia de la ermita no tiene fecha de inauguración. Fue poco a poco levantándose desde 1875 y vuelve a decir Sixto Sánchez Quintero, esto no lo estoy diciendo yo, sino este historiador, conocedor de la crónica que murió por allá en los años 40, que fue un personaje precisamente de la zona de la ermita. Nada sabemos del día preciso en que lo derrumbaron las últimas paredes de la tercera iglesia para dar paso a nuestro majestuoso templo. Por último, culmino, René, que Anselmo Amado, cronista sentimental de San Cristóbal, que era ermitaño y que escribió un libro, Aquí era la vida en San Cristóbal, dice que la iglesia de la ermita que nosotros conocimos en nuestra infancia era una construcción antigua e inadecuada de deteriorados y amenazantes techos de caña brava y tejas, paredes apisonadas, pisos de ladrillos rojos, debajo de los cuales había una especie de cementerio, pues eran muchas las placas de mármol indicando los sitios donde eran enterrados los restos de vecinos fallecidos, prácticas que existían en muchas poblaciones y que luego fue abolida por la sanidad. Entonces, esos son los inicios de este templo. Luego, el próximo miércoles, con el favor de Dios, vamos a hablar a partir de 1908 con la presencia del padre Pedro Pablo Maldonado y la construcción del templo tal como lo conocemos hoy, lo que se hizo en el año 30 cuando vino un arquitecto europeo llamado Basilio Graffer y luego en los tiempos de los padres Eloy Contreras, Juan de Mata Ortiz, que casi termina el templo, y Monseñor Raúl Méndez Moncada. Pero los inicios son en ese punto establecido en ese valle de la Florida y el caserío de los Bichutas, que allí se establece la ermita tal como la conocemos en 1854 y en 1856 cuando el obispo de Mérida formalmente pone la primera piedra, René. ¿Cuántos capítulos son, mi estimado profesor? Aproximadamente de cuatro a cinco, porque ahí vamos a terminar el proceso con Monseñor Méndez y son varios periodos, varias gobernaciones de sacerdotes y es una iglesia que tiene una historia muy particular porque fue durante muchos años inconclusa y las fotografías así lo demuestran, René. Ah, bueno, qué importante y estaremos muy pendientes de todas esas enseñanzas que usted cada miércoles nos da referente a la historia de nuestra iglesia católica en el Táchira, mi estimado profesor. Así es, René. Cuando vemos la iglesia de la ermita, como le decimos, o el templo del San Juan Bautista, tenemos que sentirnos en presencia de la historia de la ciudad de San Cristóbal. Es uno de los sitios más importantes de esta ciudad porque además de la ermita está un poco al norte, el Calvario. De todo eso vamos a hablar en este programa. Bueno, y le invito para que también el próximo miércoles, mi estimado profesor, doctor cronista de la ciudad de Luis Hernández, voy a compartir el teléfono que tengo para hablar con Dios y yo quiero que usted también esté ese día muy pendiente para que toda San Cristóbal se entere la manera fácil que tenemos de hablar con Cristo Jesús, solo que muchas veces no lo hacemos porque vivimos entretenidos con otras cosas y no le prestamos de verdad atención a las cosas de Dios. Solo le digo, René, que es más fácil hablar con él que hablar con los hombres. Esa es, exactamente, sí, señor, así es. Y entonces el próximo... No, nada, lo aprecio, René, a usted, a la señora Saida y a todos los oyentes de Radio Natividad. Muchas gracias, muchas gracias, mi estimado profesor. Recuerde que el próximo miércoles vamos a dar el número de teléfono para hablar con Dios. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios y lo vamos a compartir aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vamos a escuchar este hermoso tema. Se trata de el amigo más rico del mundo que tenemos nosotros. Justamente se trata de Dios. Solo a él le tenemos que amar, solamente a él le tenemos que alabar, solamente a él le tenemos que doblar rodillas. A él no le importa si somos pobres, si somos ricos, si somos gordos, flaquitos, nada por el estilo. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Desde ya nos preparamos, pero igual vamos a continuar otros minutos más aquí disfrutando de Súbele Volumen a tu Fe. Nos estamos preparando ya con todo lo que tiene que ver el próximo miércoles. Recuerde que nos puedes seguir en arroba Súbele Volumen a tu Fe en Instagram y vamos a dar, yo tengo un teléfono para hablar con Dios y lo quiero compartir con todos los oyentes de Súbele Volumen a tu Fe y por supuesto de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Lo vamos a colocar también en los banners, tanto de Súbele Volumen a tu Fe en el Facebook y en todas las redes sociales, porque queremos que el próximo miércoles, Dios Mediante, todos nos enteremos de ese teléfono que tenemos para hablar con Dios. Quizás muchos ya estarán anotando, ay voy a ganarle tiempo al tiempo, será 0416, será 0414 o será 0412. Para que al momento que lo diga, pues si era 0416 me voy por ahí, 14 tal o 12 tal. Bueno, esté muy pendiente, de todos modos, se va a dar cuenta, hermana y hermano, como lo acaba de decir hace minutos mi buen amigo el profesor Luis Hernández, hablar con Cristo es la manera más fácil del mundo. Muchos a veces es que Cristo no me escucha, yo no sé por qué, pero es que nosotros ni siquiera sabemos hablar con Cristo Jesús. Y si estamos viendo la televisión, las comiquitas o escuchando un reggaetón o escuchando un vallenato o no sé qué más, no podemos aspirar que Cristo nos... No sabemos, Él no va a entender en un momento lo que le queremos decir. O si estamos en un momento malhumorados y entonces... Hasta para meditar el Santo Rosario y en lugar de abrirle nuestras puertas de nuestro corazón a Cristo Jesús y pedirle a nuestra Madre y la Virgen María que interceda, resulta que lo primero que tomamos es esta actitud, pero una actitud de guerra, de batalla, no una actitud de hijos de Dios. Bueno, voy a rezar el Rosario, le agradezco que se me callen, no quiero escuchar una sola palabra, porque a la primera me paro y con este palo, con este rejo. O sea, los que están a nuestro lado van a decir los niños, pero a veces lo van a tener es miedo al Rosario. Así que tenemos, así como eso, hacemos muchas cosas mal y por eso es que a veces no podemos tener esa comunicación o ese contacto con Cristo Jesús. Estoy esperando por aquí un audio de mi amigo hermano, el Padre José Lucio León Duque. Mientras aprovecho, les recuerdo que en cualquier parte del mundo a través de más 58 416 676 0026 usted nos envía las notas desde cualquier parte del mundo por quien quiere que le coloquemos en oración y con gusto en las misas de Radio Natividad, en oración personal, en oras santas. Yo siempre, por ejemplo, cuando algún detalle así especial, pues llamo a alguno de mis amigos sacerdotes. Entre esos, el que más molesto es a mi amigo el Padre José Lucio. Le digo, Padre, necesito que por favor coloque a la señora tal que ella está en este momento pasando por un momento difícil. Y la respuesta del presbítero José Lucio, párroco de la catedral en este momento, dice, tranquilo chamo, ya, ya la anoté, no se me olvida. Esas son las palabras. Y siempre, pues, se trata de eso, de animar al que está desanimado. Aprovecho de saludar a Ale Roberto Zambrano, Carmen Cecilia Villamizar. Dice que es su suegra y pide oración por nuestra, por la salud de ellos, tanto por la de Ale Roberto y Carmen Cecilia Villamizar. De eso se trata, hermanos, tener absoluta fe de que Cristo Jesús nos va a pasar sanando. De que solamente tenemos que aferrarnos a Él. De que no hay que irnos a saltar las talanqueras, ni las trochas, ni nada por el estilo. No digo de las trochas, de la otra trocha. Digo otras trochas que nosotros tomamos a veces. Las trochas de la oscuridad. Para irnos a que nos lean el tabaco, a que el horóscopo, a las cosas malas, a la perversión, a la pornografía, al adulterio, a las drogas, al mundo supuestamente light. Porque eso es lo que creemos a veces. Que es que sin esa vida no vamos a... Y eso estamos... Hay mucha gente desesperada, es bien de ver en qué momento, como hace tiempo en el 5 y 6. Para los que lo recuerdan, que decían partida. Bueno, estamos esperando que digan, se acaba de ya definitivamente, lo del COVID ya desapareció. Para la gente hice abarrotar las licorerías, las plazas, al bochinche, los vallenatos, a sacar las cornetas, las amplificadoras a todo volumen, con vallenatos, con reguetones y todo eso. Y son pocos los que están esperando que llegue ese momento para doblar rodillas y decirle, gracias, Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno, por ser tan misericordioso de algo que tú no tienes la culpa, de algo, de una pandemia, de una enfermedad creada por el mismo hombre, Señor. Y tú eres tan bueno, tan misericordioso que nos has ayudado, que nos has sanado. Gracias, Señor. Y yo quiero que usted sea uno de los que hoy se comprometa que cuando eso ocurra, usted tiene que, primero que todo, con su familia y con todo el mundo, darles gracias a Dios. Vamos a escuchar este tema y regresamos. Justamente vamos a dedicárselo a todos nuestros hermanos que están en el hospital central, que están en una clínica, en un dispensario, en una medicatura, que están en su casa guardando reposo por esto de la pandemia o de otra enfermedad. Cristo Jesús nos va a pasar sanando. Sáname, Señor, sáname. Tú eres el único, tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio y tú eres el fin. Gracias, Señor. Yo te amo. Bendice a Venezuela. Estás escuchando Súbele el volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y aprovechemos este momento de decirle a todos nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, que tengamos absoluta fe en Cristo Jesús. Y para eso tenemos a una bella mujer que se llama la Virgen María que intercede por todos nosotros. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Le dijo, ahí le dejo a todos tus hijos, todos, todos somos hijos de la Virgen María. Ahí se los dejo para que usted esté pendiente de ellos, los cuide, los anime y haga el papel justamente de un papá, de una mamá que ayuda al niño, la mamá lo amanta, le ayuda a cruzar la calle, lo viste, lo cambia, lo baña, todo eso. Así es el papel que le pidió nuestro Señor Jesucristo a la Virgen María. Tengo en línea a mi amigo hermano, al Padre José Lucio León Duque. Él es el párroco de la catedral y nos va a dar una enseñanza muy bonita sobre los arcángeles, hoy en esta fecha tan especial. Buenas tardes, Padre Lucio. Ya va, vamos a acomodar la línea. Ahora sí, ya va, ya vamos a, ya, ahora sí. Buenas tardes, Padre. Feliz bendecida tarde, René. En su programa Súbele Volumen a tu Fe. Que Dios le bendiga. Amén. Allí a través de radio, Natividad 101.7 FM. Que Dios le bendiga. Padre José Lucio. Bueno, acabamos de celebrar la Eucaristía aquí en la Catedral de San Cristóbal y recordamos hoy a los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. Esta fiesta litúrgica que celebramos hoy pidiendo pues su compañía, su intercesión y sobre todo que nos sigan ayudando en este camino de fe, esperanza y caridad. San Gabriel, que es la fortaleza de Dios. Miguel, ¿quién como Dios? Y Rafael, la medicina de Dios. Que aparecen ciertamente en la Sagrada Escritura, como ya lo sabemos. Y son los tres nombres que se reflejan justamente allí en la Sagrada Escritura para hacernos ver pues la presencia de estos seres pues tan especiales en nuestra vida. Por eso le damos gracias a Dios por los ángeles, le damos gracias a Dios por la Iglesia, le damos gracias porque cada momento de nuestra vida nosotros estamos pues en ese subirle volumen a la fe, gracias a los santos, a los arcángeles que nos acompañan cada día. Que Dios les bendiga. Y bueno, usted, René, ánimo en este programa y en todo lo que hace para la gloria de Dios. Una bendición desde aquí de la Catedral de San Cristóbal. Muchas gracias, Padre Lucio. Gracias por esa bendición para todos los oyentes de Zula Volumen a tu Fe y de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya prácticamente estamos llegando al final del programa por la tarde de hoy. Bendito Dios, que todo hay que darle gracias a Dios por todo lo que se nos presenta, por todo lo que hacemos. Y darle gracias a Dios por esta hora que nos permite de poder transmitirle transmitirle a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, decirles que no tengamos miedo, que tenemos a Cristo Jesús a nuestro lado, que nos va a bendecir, nos va a sanar y nos va a ayudar en cualquiera de esas situaciones, por muy difíciles que parezcan en este momento. Y si usted está aguantando hambre, dígale a Cristo Jesús, arrodíllese, dígale a Cristo Jesús, o como lo digo siempre, siéntese en las piernas de Cristo Jesús, dígale al Señor, últimamente estoy pasando hambre, no tengo para las medicinas, no tengo para aquello y necesito tu sanación. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Recordando a mis formadores, Monseñor Raúl Mendes Moncada, el siervo don Lucio y el otro miércoles pendientes porque vamos a dar el teléfono para hablar con Dios aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Que Dios nos bendiga. Desde ya nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.